¡Huracán! ¡Huracán! ¡Supan! ¡El volumen! ¡Huracán! 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 Amigo, sonrisa y canto, ¿quién lo diría? Que mis noches no son noches sin tu alegría Abel, Figueroa, cumpanote y de olvidar Yo quisiera ser de piedra para no llorar Le pido a Dios y a su fuerza que todo abarca, me nargué por los caminos como un día narca Y volver para ese tiempo vida ya llena, cuando abrazados cantamos la chacarera Yo sé bien que no te has ido, sigues estando, donde se partió la rama andas brotando A la luz del cachillo yo te he visto pasar, empontado en lo profundo de una alabanza Ricardo Rubio, compadre, no te he de olvidar el yo, quisiera ser de piedra para no llorar Amarla ya con la muerte que nos separa, no haber sido yo alma mula para espantarla Y volver para ese tiempo vida ya llena, cuando abrazados cantamos la chacarera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!